¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Noticiero de Verano. Estamos en una esquina emblemática. ¿Quién no vino a bailar? ¿Quién no conoció su primer amor? ¿Quién no pasó una noche distinta en el Club Chacarita? El Club Chacarita, lamentablemente, hace algún tiempo desapareció. Pero en sus estatutos decía que si el club algún día dejaba de funcionar, si el club algún día desaparecía en la ciudad de Totoras, todos sus bienes pasarían a la Biblioteca Popular Domingo Fautino Sarmiento. Y acá se vino, acá está, acá está la Biblioteca Popular, en esta emblemática calle que seguramente a la gente le traerá muchísimos recuerdos. Con un lugar que ha quedado hermoso, ya vamos a estar charlando con Marcelo Estrella para que nos cuente cómo va a interactuar esta biblioteca en este barrio tan populoso, tan lindo que tiene la ciudad de Totoras. Y vamos a recorrer con las cámaras de Darío Latawil todas sus instalaciones, que se están rearmando, que se están acomodando, pero que tiene un patio maravilloso, que tiene lugares muy, pero muy lindos, que le darán a los totorenses la posibilidad de pasar un buen momento. Quizás, quizás con un buen café, pero siempre acompañado por un buen libro, que eso es lo importante. Y Marcelo nos va a contar todo lo que encierra este cambio, este traslado, desde el edificio del Rotary Club, donde estaba momentáneamente funcionando la biblioteca Domingo Fautino Sarmiento, a este lugar tan lindo que tiene en esta esquina tan hermosa de la ciudad de Totoras. Estuvimos en el hogar de Doña Pepa, porque en el hogar de Doña Pepa, el concejal José María Pascual, acompañado de Pío Drobeta, que es el presidente de la comuna de Saludino, vino a hacer entrega de mochilas y de zapatillas que se fabrican en Cerodino a los chicos del hogar Doña Pepa. Y allí estuvo la cámara de Otawil registrando ese momento tan importante. Vamos a estar hablando con el concejal Juan Ramón Giles. Se viene un 2022 con un consejo deliberante que, bueno, está ahí un poquito repartido y que nos va a contar cómo van a actuar, cuáles son los proyectos y todo lo que tienen preparado para este año 2022. Tendremos la página deportiva, porque ustedes saben que es impresionante la cantidad de actividades en materia deportiva que se están haciendo en la ciudad de Totoras. Soy nuevo presidente de la Liga Regional Totorense de Fútbol. Tendremos la posibilidad de saber dónde juegan los amistosos los equipos de Totoras, la temporada de natación, se preparan la actividad de bowling en los dos clubes, las actividades de patín, el futsal, un montón de cosas que van a pasar en la ciudad y que en materia deportiva solo lo sabe quien más sabe de deportes en la ciudad de Totoras y que es Gerardo Román Bro. Así que les propongo hacer la primera pausa. Vamos en busca de la gente que permanentemente apoya estas propuestas que tiene Canal 4. Y después, con la cámara de Darío Tawil, empezamos a compartir este noticiero de verano 2022 por la pantalla de Canal 4. En este lugar, que seguramente a muchos les hará peantar un lágrimo. Pausa y volvemos. Gustavo Cano Neumáticos, amplia gama y stock encubiertas para el agro, camión y vehículos en general. Venta y distribución de neumáticos para competición. Maquinaria de última generación para la tensión de su vehículo. Proveedor de los principales fabricantes de maquinaria agrícola del país. Gustavo Cano Neumáticos, en Totoras, acceso Belgrano 1809, teléfono 03476-460-946, líneas rotativas, WhatsApp 3476-606-322. Productos elaborados a Cano más cerquita. Que todos los días llegan a tu mesa con esa frescura y calidad que solo los productos Verónica te pueden ofrecer. Lácteos Verónica, lo mejor para tu hogar. Nuestra misión, producir y comercializar materia prima de cerdos para la industria de alta calidad. Creciendo, a través de la mejora continua en los procesos de elaboración. Carnes El Magrito, desde el 2015, solo produciendo carnes de calidad. El Magrito. Vivimos el día a día de nuestros vecinos, nuestra gente. Obras, servicios, asesoramiento. Municipalidad de Totoras. Hacer bien es trabajar unidos. El 9 de julio de 1953, está Farmacia Salvucci de Fernando Salvucci. Atendemos todas las obras sociales. Farmacia, perfumería. Farmacia Salvucci. 9 de julio de 1953, en teléfono 460-169. Todo lo que tu jardín necesita, seguro lo encontrarás en Vivero El Seibo. Además, el cloro más puro, alimentos para mascotas y toda la línea de repuestos originales Vulcano, que te aseguran el excelente funcionamiento de tu piscina todo el año. Vivero El Seibo. Pellegrini 1281. Metas que solo se logran trabajando, con esfuerzo, dedicación y tecnología de punta. Para cada etapa en la producción y para cada necesidad en la nutrición, Santa Silvina. Santa Silvina. Especialistas en nutrición animal. Decoración, muebles, iluminación. Modulor Mercado del Diseño. Está en Moreno 1319. Visita nuestras páginas. Recorre sus vidrieras. Modulor Mercado del Diseño. Cuenta con el asesoramiento profesional de la arquitecta Vanessa Agostinelli. Agricultores Federados Argentinos. Asesoramiento Veterinaria Cereales. Y el más completo autoservicio con promociones todos los días. Agricultores Federados Argentinos. Mitre y Pellegrini en Totoras. Cortes especiales, el mejor chacinado. Y las hamburguesas caseras más ricas de la ciudad. Están en Carnicería Lalo de Andrés Ferreira. Ahora también Verdulería. Carnicería y Verdulería Lalo de Andrés Ferreira. 9 de julio 1126. Los pedidos 1559-4124. Es tiempo de construir. Es tiempo de refaccionar tu casa. Es tiempo de medinas materiales. Todo en materiales para la construcción. Larizos cerámicos Palmar. Caños y accesorios IPS. Cerámicos Cerro Negro. Sanitarios Ferrum. Consulta por planes Ahora 12 y Ahora 18. Medina Materiales. La más completa línea en pinturas. Cerorazos de plástico, turlock y madera. Herrajes, vidrios y cortes de madera colocados en obra. De Corjaos de Tolosa y Tarasconi. De Corjaos. Moreno 968. Teléfono 460-690. De Corjaos. Tus vacaciones. Te estaré esperando en el Departamento de Turismo de la Mutual de la Unión Fútbol Club. Que lidera Christian Schwarzens. Todo con la financiación de la Caja Mutual. De asistencia económica y prestaciones sociales de la Unión Fútbol Club. Siempre apoyando las iniciativas de su club. Bueno, y estamos en este lugar que ya le habíamos presentado en el comienzo del programa. En el nuevo local que tiene la Biblioteca Popular Sarmiento. Y estamos con Marcelo Estrella, que es el responsable de Cultura de la Municipalidad. Que nos va a contar qué está pasando. Porque aparte de lo que pasa adentro, pasan cosas afuera. ¿Cómo te va, Marcelo? Y siguen pasando montones de cosas. Y lo bueno es que podemos arrancar un año. Bueno, enero fue bastante crucial en el tema de pandemia. Porque seguimos. Pero bueno, proyectando ya un año con muchísimas actividades. Muchísimas novedades. De cosas que se van a hacer por primera vez acá en Totoras. Y nada, estamos muy felices de poder contar con... Seguir con el programa Pintó Pintar Totoras. En este caso, en nuestra biblioteca tan querida, popular. Sí. Y nada, felices de poder darle espacio a un artista fenómeno. Que ahora lo vas a estar presentando. Seguro, no, vos me lo vas a presentar, que sos el responsable de todo esto. Pero hablando del local, qué potencial un salón hermoso, que el día de mañana puede ser un salón para, no sé, un cine, teatro, que puede tener camarines atrás, un patio maravilloso. Qué potencial que tiene todo esto. Y muy bien conservado, por cierto. Así que no... Hay que hacerle, sí. Pero bueno, yo creo que todo con proyecto y gestión se podrá. Ojalá, ojalá, seguro. Bueno, Pintó Pintar. Y un artista que es de San Género. ¿Me lo presentás? Emiliano Pellegrini. Un genio muralista. No sé si le gusta hablar mucho del currículum, pero bueno, agradecido que él también haya presentado su propuesta para este programa, que es abierto a Totoras y también a la región. Y bueno, elegimos para este espacio tan simbólico y tan simbólico para el barrio, tan simbólico para Totoras, en que él pueda estampar su arte con la libertad que se le ha dado a todos los artistas y con ese apoyo a cada gestor de arte. Claro. Bueno, Emiliano, bienvenido a Totoras, sos de San Género. Gracias. Y contanos qué es lo que estás proyectando, retractando en esta pared. Bueno, en la pared de acá de la biblioteca elegimos un proyecto que se caracteriza por una mujer que está leyendo. Y todo lo que pasa a su alrededor es lo que ella va imaginando a medida que va leyendo un libro y se va poniendo más compenetrada en su lectura. Pero qué lindo, qué bueno. Nunca un hombre leyendo, che, nosotros también leemos. ¿Cómo? Nunca un hombre leyendo, digo, los hombres. No, es bueno. Pero bueno, en la imagen de la mujer está todo. Sí, sí, sería la imagen universal, viste, que parte de la mujer. Seguro. Bueno, contanos un poquito, porque Marcelo habló de tu trayectoria, contanos un poquito cómo llegaste a Totoras, cómo te interesaste en poder hacer, mural se llama esto, ¿no? Sería. Bueno, yo me entero de la convocatoria por medio de las redes, una convocatoria abierta a toda la zona de los pintores. Entonces me anoto y, bueno, fui convocado. Claro, qué bueno. Y va a quedar tu obra acá en la ciudad de Totoras con algo muy lindo y un lugar muy emblemático. Sabes lo que representa esta biblioteca para Totoras, ¿no? Sí, sí. He investigado un poco, sé que tiene 102 años, es una biblioteca muy importante para la ciudad. Y, bueno, fantástico que quede en algo tan importante un mural, ¿no? Porque esto, en definitiva, es para toda la gente, viste, es un trabajo que integra a la gente y a partir de eso se puede trabajar muy bien en lo que se refiere a cultura y a eventos, todo relacionado con la lectura y, bueno, y la cultura y sus diversos temas, ¿no? Contame un poquito a Totoras, Héctoria, contame qué has pintado. Bueno, yo mayormente pinto en San Genaro, también he pintado en Centeno. Bueno, pertenezco a una organización que se llama Cumelén, que a veces me llaman para pintar, somos un montón de muralistas, que hoy se está haciendo, comenzando un festival por el agua en Monje. Y se están dando diversos festivales de muralismo en la zona. Bueno, se hizo uno en el Hortondo, en Carlos Pellegrini, ahora en Monje. Y, bueno, y van siempre en la zona tratando de meter festivales de murales que involucran a toda la gente, a muralistas de todo el país, ¿no? Y también del exterior. Bueno, nosotros con las cámaras de Ariote Huilti lo vamos a espoliar un poquito ahora. Pero seguramente después la gente que pueda transitar por esta esquina tan popular de la ciudad de Totoras va a ver ya la obra terminada. ¿Qué estimás? Esto sale el sábado por la pantalla de Canal 4. ¿Vos estimás que para cuándo puede estar terminado? Quizás dentro de dos semanas, más o menos, terminaría el trabajo. Bienvenido, Totoras. Toda la suerte, que quede muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contento de venir a pintar acá. Es una ciudad muy importante en la región. Y, bueno, es buenísimo que le metan un poco de cultura, porque eso, como dije antes, integra a toda la gente, a toda la sociedad. Bueno, y desde a partir de ahí se puede trabajar en diferentes temas, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá que sea un punto de partido para bien para toda la gente, que se lo merece. Bueno, porque es lindo, Marcelo, que podamos traer artistas de otras localidades, que la gente se inscriba. Porque cuando estuvo abierta esta inscripción, no solo hablaba de muralistas de la ciudad de Totoras, sino también de toda la zona. Exacto. Es que tampoco se trata de ser un islote, ¿no? En la región. Sí. Entonces, tejer una red significa también que otros formen parte y que dejemos que otros formen parte. Para mí es un punto de crecimiento, de nutrición también, si se lo quiere. Porque tener hoy a Emiliano acá y que se ha contactado con muchos artistas que también pasan, vecinos, ver que alguien de afuera venga también a dejar un arte tan particular que es una parte de vida. Porque no es solamente un trazo de pintura. Es una parte de vida que también... Sí, porque juega su imaginación, juega su impronta, juegan un montón de cosas en el artista que uno por ahí, que sabe muy poco de esto, le cuesta comprender. Y cuando lo ve terminado, un poquito va interpretando algunas cosas. Exacto. Mirá, me atrevo a compararlo con un libro a una obra de arte. También porque vos necesitás un estudio, una trayectoria, siempre una evolución, ¿no? Y esto es solamente simbólico, pero que también detrás hay muchísimas cosas. Claro. Contame un poquito la actividad de cultura de estos meses. ¿Qué es lo que viene? En lo que resta de febrero y ya a comienzos de marzo. ¡Ay, qué bueno! Se me puso la piel de gallina. El fin de semana de carnaval vamos a tener dos jornadas, el viernes y sábado, 25 y 26 respectivamente. Vamos a tener un circuito gastronómico con los carribares. El sábado tenemos una banda que, bueno, te vas a llevar vos la primicia, de Panas, que va a estar visitando también la localidad. ¿Me suena? ¿De dónde son? Ellos son de Buenos Aires, una banda de cumbia muy reconocida. Sí. Catereté también va a estar haciendo lo suyo y vamos a tener actividades para los chicos. O sea, es una actividad pensada para la familia. Esto, contame, ¿cuándo es? Esto es el 25 y 26 del corriente, de febrero. 25 y 26 de febrero. Exacto. Arrancamos marzo, también tenemos... El otro fin de semana. Exacto. Tenemos marzo, Día de la Memoria, después tenemos abril, Malvinas, sí, que eso se va a conmemorar también. No podemos despolear mucho eso porque tenemos también personas trabajando arduamente en ello. Ya te vamos a dar todos los detalles. Y también me gustaría adelantar, ya que estamos en la biblioteca, que vamos a tener por primera vez Feria del Libro en Doctoras. Que la pensamos para el 20, del 20 al 24 de abril, en la semana justamente del libro. Bueno, y contame en qué va a consistir todo eso, un poquitito, un adelanto. Un adelanto, sí. Vamos a tener presentaciones de libros, charlas, capacitaciones, seminarios, juegos para los chicos. Vamos a tener algo así como Isla de los Inventos. Toda esa esquina, que va a ser la esquina del espacio de encuentro, en lo que es museo y los anexos de cultura, va a estar abocado a eso. Así que tenemos espacio, tenemos los recursos, escritores, muchas, muchas novedades. Che, el museo con Laura, con toda su gente, cerrando un año espectacular, ¿no? Porque tuvo un cierre con la muestra de Gustavo Goñi, la presentación del libro, realmente poniéndonos a la altura de lugares donde la cultura ocupa, valga la redundancia, un lugar preponderante. Exacto. Es un espacio simbólico muy, muy fuerte acá en Doctoras. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gustavo Goñi con la presentación del libro Negatoscopio. Tuve el orgullo de poder ser el coordinador de eso. Y bueno, también haciendo apertura a otros artistas que van a dar marco al espacio. Y también sin, no quiero pasar la entrevista sin dejar de pensar en el Centro de Cultura. Que estamos camino a los 30 años y que va a tener una actividad muy, muy amplia. Una cartera muy diversa. Entre ellos, pronto se va a dar una convocatoria a artistas emergentes. Así que atención, porque la posibilidad está para todos en copar la sala de muestra del Centro de Cultura. Y muchas propuestas para la sala de teatro. Pero, sí, vamos a tener también, no quiero espolear mucho eso, porque lo estamos viendo con muchos artistas que están triunfando también en la zona, que van a estar poniendo su obra en nuestra sala. Vos quizás estabas en Jardín de Infantes, pero cuando se hizo el Centro Cultural, mucha gente decía, ¿para qué semejante edificio? ¿Por qué de última en ese lugar? Porque allí funcionaba la biblioteca. Yo era vecino de la biblioteca y prácticamente en mis días en la biblioteca no era ni ir a leer un libro precisamente, sino a tomar mate a veces con las secretarias de la biblioteca. Cuando era chiquitito, pero pasábamos días maravillosos. Yo tengo un gran recuerdo de la biblioteca. Pero cuando se hizo eso, uno dijo, y quizás uno también, tan grande, ¿para qué? ¿Cómo se va a ocupar? Y fíjate que ya prácticamente las actividades en el Centro Cultural están a full. El museo termina un año espectacular y arranca otro con un montón de actividades y también llenando sus salas. Y ahora se suma a este tercer espacio que involucra un poco, que se puede ensamblar con todo lo otro. Es maravilloso lo que está pasando. Exacto. Y también el albergue para delegaciones, que tiene muchísimas actividades y que también actualmente va a funcionar como un espacio de recreación para los chicos en apoyo a las infancias y a las juventudes. Ese es un laburo en red que estamos haciendo con asistentes sociales, el cabinete psicopedagógico y varios profesionales de nuestra localidad. Pero sí, y destaco también el criterio de selección de este espacio para poder ser uno de nuestros componentes en el laburo codo a codo con la biblioteca, porque como lo hablamos recién con Emiliano, para nosotros es sumamente estratégico poder tener actividades para el barrio. Y bueno, copar, cultura tiene que copar, Totoras, todos los rincones. Qué bueno, qué linda propuesta. Gracias por recibirnos, felicitaciones por todo esto y a seguir creciendo y a seguir brindándole a los totorenses esta posibilidad de encontrarse con una obra de teatro, de encontrarse con música, de encontrarse quizás con la danza, como va a pasar con Catereté, de encontrarse con un buen libro, con todo esto que están proponiendo desde Cultura. Exacto. Es cultura para todos y eso es hacer bien, ¿no? Así que bueno, agradezco obviamente la libertad de la gestión para poder hacer estas cosas y agradezco a ustedes también por estar en todo, en cada movimiento, así que eso es súper destacado. Gracias, muchísimas gracias. Gracias Emiliano, bienvenido a Totoras. Gracias. Y veremos cómo queda esto tan maravilloso que has plasmado en esta esquina, que quizás no te des una idea de lo que representa para la ciudad de Totoras. Bueno, muy contento de participar de este evento que es pintar la biblioteca y ojalá que le guste a la gente, porque bueno, ese es mi deseo y le pongo todas las ganas para que quede bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, el concejal José Manuel Pascual con el presidente de la comuna de Cerodino estuvieron en el hogar Doña Pepe. Importantes donaciones, importantes donaciones, porque allí en Cerodino se hacen zapatillas, se hacen mochilas. Hay un emprendimiento muy interesante que ahora se replica en Totoras porque ellos vienen a Totoras a donarle esos artículos tan indispensables para el comienzo de clase a los chicos del hogar Doña Pepe. Así que les propongo la pausa muy cortita. Cuando volvamos, estamos viendo esa nota de Darío Tahuil en el hogar Doña Pepe de nuestra ciudad. No te vayas. Nos queda Juan Ramón Gires, nos queda la página deportiva. Nos queda mucho más para compartir en el noticiero de verano. 20.22 por la pantalla de Canal 4. Hoy desde la Biblioteca Popular Sarmiento en su nueva casa, aquí en un barrio muy, muy, pero muy lindo que tiene la ciudad de Totoras. Nueva línea de design, colores, terminaciones y efectos especiales. Personaliza tu mundo con paredes en HD. Encontra estos productos de calidad en Pinturería del Centro. Las Eras 725, Totoras, teléfono 462-642. Selegir en Madrid conал a la página de 각os de la ciudad de awareness� maze coniverse reúcha. Las Eras 725, fito416 en Pinturería del Centro. Entonces el Automob inicial, seleccione lapaper de quien sea in迫 efe quelеко. Las Eras 727, catalán. Vamos a graciousizarlo y nos queda la clearza optimista. Vamos a hacer esta laланcia � linea, las que además cumplen con susahaلى. ¡Gracias por ver! 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 al departamento, es un trabajo muy importante para todos nosotros. Nos metemos en el mundo del automovilismo y en este caso vamos a repasar lo que sucedió hace 7 días atrás en el autódromo de la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, pero no lo que pasó en la pista, sino en el después, en lo que fue el festejo y más precisamente el recibimiento del ganador, Juan Bautista de Benedictis, en su ciudad natal en Necochea, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver estas imágenes con este recibimiento increíble, lo que significa para un piloto del interior del país ganar en la categoría más popular que tiene la República Argentina, como es el TC. Bueno, la llegada independientemente de la hora en la que se haga, el público, el vecino, está presente y por supuesto la familia. En este caso, la de Juan Bautista de Benedictis, que parte de ella lo pasó con él durante todo el fin de semana en Viedma y otra lo recibió, como en el caso de su abuela, que estaba muy, pero muy emocionada, al ver a su nieto que había ganado una vez más en este TC, que es sumamente complejo poder lograrlo. Pero toda la gente de Necochea, todos los necochenses y la gente de los alrededores, se encargaron de darle este recibimiento increíble a Pamperito, a Juan Bautista de Benedictis, que ganó la primera fecha del Campeonato 2022 de Turismo Carretera, que lo acompañaron en el podio Juan Cruz Benvenuti y Germán Todino. La próxima fecha será el 6 de marzo en el circuito de Centenario en la provincia de Neuquén, pero le queríamos mostrar este recibimiento que tuvo el piloto ganador Juan Bautista de Benedictis. Y hablando de pilotos, vamos a dar vuelta a la página, porque se terminaron las vacaciones para ellos y fuimos a consultarles qué hicieron en las vacaciones y estos respondieron. ¿Cómo andan ustedes? A pie no. Estamos chusmeando, queremos saber qué hicieron en el verano. Mar del Plata, cuatro días. Cuatro días con amigos, Mendoza, la ruta del vino. Una de las cosas más grandes y más lindas que hice en mi vida. Y cuatro barra cinco días, Río de Janeiro, un día de trabajo con el Stock Car, pero metimos playa en Brasil también. Yo Miramar, Miramar con amigos y bueno, 30 ahí la primera quincena. ¿Qué hiciste en el verano? No, descansar, Mauri. ¿Nada? No, poco, poco y nada. Fui a Tandil, la pasé con la familia. Después en casa, tranquilo. Mucha familia y descanso. No, no hicimos nada loco, no viajé. Estamos chusmeando y queremos saber qué hicieron los pilotos en el verano. Laburé como nunca en mi vida. En el equipo de Fórmula. Laburé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fuimos a correr con mi piloto, Juan Roca, y le dio positivo de COVID. No pudimos correr, así que es como que todo el laburo eso me decía, ay, cómo no se puede. ¿Por qué no me tomé vacaciones? Tuve COVID, así que tuve una, viste, que a mí siempre, nunca es algo estándar lo mío. Así que estuve bastante encerrado, después me recuperé. Y nada. En el verano me quedé en el cochea, un poco la actividad fuera del automovilismo, que es la concesionaria de autos que también tengo, ocupando un poco de eso, haciendo familia. ¿Estás laburando? Nada, arranqué ahora. Pero bueno, me llevo un poquito de tiempo. Descansar y recargar pila. Venga, solerita. ¿Eh? ¡No se oye! ¡No se oye! ¿Gasolerita las vacaciones? Sí, sí. ¿Vénese? Muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Bien, luego de haber escuchado a cada uno de los protagonistas y habernos enterado de qué hicieron en las vacaciones, volveremos en los próximos días con toda la información del automovilismo deportivo. Para Somos Noticias, desde Carburando, como es habitual, el informe de Mauricio Mancilla. En Río Uruguay Seguros, aseguramos todo. Somos una compañía ágil, moderna, que siempre está pensando en tus necesidades. Río Uruguay Seguros. En Totoracizona, Walter Carrara y Olga Almada, San Lorenzo, 896. Celular, 649777. Un clásico de la familia Totorense. Carnes asadas, pollos, pescados, pastas y una mesa fría repleta de cosas ricas. De miércoles a domingos, Parrilla La Leyenda. Reservas, 1569-1821. Parrilla La Leyenda. Un clásico de la Parrilla Totorense. Fontana Inmobiliaria. Comprimento de propiedades, alquiler, estazaciones, administración de propiedades. Consultanos en nuestras oficinas comerciales de la Valle 1135 o los teléfonos 59-4707-641237. Atendemos solo con turnos previos y en horario comercial. Fontana Inmobiliaria. Hacemos valer lo que es tuyo. Grupo Creolani, concesionario CAISO, número uno en ventas en el país. Grupo Creolani es JCB, Maynero, Crucianelli. Ahora también, primeros en post ventas y servicios. Financiación propia. Grupo Creolani, Totoras, Venado Tuerto, Marco Juárez. Tus vacaciones comienzan en kilómetro cero porque en Belgrano 735 está el punto de partida para tu futuro tiempo libre. Sonia Rodríguez es kilómetro cero, viajes y turismo. En Boulevard Belgrano 735, 461-564, 1560-3811. Para resguardar tus ahorros y emprender ese proyecto que tanto soñaste, la Sociedad Italiana de Socorros Mutos de Santo Grande te ofrece una importante variedad de opciones y servicios para lograrlo. Consultanos. 25 de mayo y las heras. Agricultores Federados Argentinos, 89 años al servicio de los productores y el país. Sigamos construyendo y caminando juntos con el campo como nuestro motor. Feliz 2022. Una familia entera se abraza fuerte El grito del celeste pesadio Esta canción es el comienzo 100 años más de tu existir Quiero soltar esta locura Soñando siempre verte campeón Grupo Ambrogio Una empresa totorense que llega a todo el país Venta y distribución de combustibles Cuatro estaciones con historia y los mejores servicios Visitanos en los 3.7 ventas de la ciudad y la flamante estación Puma sobre Ruta Nacional 34 en Clason Grupo Ambrogio Trabajo Totorense Mauri Sport Donde vive el deporte y brilla la moda Mauri Sport Es historia presente y futuro Mauri Sport En el corazón de la ciudad y de todos los totorenses Patricelli SRL Remates rurales Venta de campos Inmuebles urbanos Departamentos en Rosario Tazaciones Administración de alquiler y mucho más Visitanos en las eras en 1131 de Totoras o llamanos al 03476 1569 4035 1559 8969 También podes visitar www.patricellisrl.com.ar Redes Patricelli Mobiliaria y Remates Somos los ojos de nuestros vecinos Conocemos sus necesidades sus preocupaciones sus logros y también sus inquietudes Consejo deliberante de la ciudad de Totoras Con la gente Eso que tanto querés O lo podés hacer realidad con los préstamos personales que te ofrece la Asociación Mutual de Ayuda entre asociados del Club Atlético Totora Juniors Llegate Consultanos Eso que tanto querés nunca estuvo tan cerca Estar con nuestros socios para nosotros siempre es lo más importante Centro de Empleados de Comercio de Totora Saavedra 997 Nuestros socios Primero siempre Para estar conectados al país y al mundo FM del Cable y la producción local de Canal 4 cuenta con la tecnología Bynet Bynet es excelencia en conectividad El todo es más que las partes El trabajo colectivo siempre supera los esfuerzos individuales Integramos una comunidad organizada a través de la empatía la solidaridad la búsqueda del bien común 12 localidades unidas por profundos valores y una cultura muy arraigada A Iriondo lo hacemos entre todos Bien, seguimos compartiendo toda la actualidad y con las cámaras de Darío Tawil estuvimos en el segundo sorteo de lotes del segundo plan municipal de viviendas aquí o de lotes aquí en la municipalidad de Totoras en la ciudad de Totoras un proyecto presentado por el concejal con el que vamos a hablar en minutos nada más Juan Ramón Giles así que vamos a hacer unas imágenes vamos a compartir ese informe con todos ustedes y hacemos una pequeña pausa después y cuando volvamos ya estamos charlando con Juan Ramón sorteo segundo sorteo segundo plan de lotes en la municipalidad de Totoras allí estuvimos con las cámaras de Canal 4 y tenemos este informe para todos ustedes Bueno, como ya saben nos encontramos para realizar el sorteo de esta segunda etapa de lo que es el loteo municipal número 2 un plan municipal de acceso a la tierra que permite a los vecinos de nuestra ciudad acceder a un precio mucho más módico que el de mercado a un terreno para poder construirse su vivienda en este caso en otras situaciones se sortean viviendas construidas en esta ocasión estamos con un loteo de terreno libre pero con todos los servicios ya disponibles así que listos para construir de hecho bueno hace tres meses no me equivoco hicimos el sorteo de la primera etapa y ya todas las familias pudieron abonar su terreno y hay muchas que ya están planificando la solicitud de los servicios y la construcción en breve así que si Dios quiere dentro de poquito tiempo vamos a empezar a ver que las dos manzanas que ven aquí ilustradas van a empezar a tener movimiento y vida no es cierto así que bueno les deseamos suerte a todos los que participan de este sorteo como saben todos ya han accedido a los lotes porque tenemos más lotes de los que han quedado aptos en este procedimiento así que lo que se va a sortear aquí con el escribano es la ubicación como ven aquí graficado ya figuran aún todavía los que salieron en el primer llamado y vamos a ir incorporando entonces todos los grupos familiares que participan de este sorteo vamos a ir sorteando por orden en este caso en primer lugar de la lista que ustedes han recibido se va a sortear en figura en última instancia porque ese lote se va a adjudicar en propiedad horizontal eso quiere decir que va a haber dos familias que van a compartir dentro de ese terreno como es el único inscripto con régimen de propiedad horizontal se va a asignar ese solo lote y quedará para otro llamado cuando se pueda complementar ¿no es cierto? después sí iremos llamando en el orden de listas del primero lo que les pido si están presentes es que a medida que vamos a ir realizando el sorteo se acerquen así se sortea la bolilla con los titulares aquí presentes y yo les voy a hacer entrega del modelo de boleto de compraventa que es lo que van a tener que suscribir es el contrato de compraventa del terreno después de que le notifiquemos la aprobación del acta de sorteo ¿no es cierto? que será probablemente la semana próxima o en defecto dentro de 10 días aproximadamente desde que reciban esa notificación van a tener que llegar al municipio con documento en mano ambos titulares para suscribir ese boleto dentro de los 10 días siguientes y tengan por favor muy presente que desde la suscripción del boleto tienen 15 días para abonar el terreno entonces todos ya vayan haciendo numeritos preparando todas las cuentas para que podamos llegar sin problemas la beneficiaria de este sorteo es Mariela Maldonado bueno le pedimos si están presentes a Bruno Brunor y Brisa Casianzú seguimos con Jimena Ledesma y Emiliano Castaño Claudio Oronay y María Liz Bertiche Leandro Cabral y Evangelina Rojas Néstor Acosta y Selene Reyes Dayana Alonso y Joaquín Maldonado bueno tenemos una representante porque están ampliando la familia Emanuel Romagnoli y María Torres Maribel Castillo y Facundo Guerra Daniel Pérez y Mariana Pérez Rocío Cantero y Daniel Arias María Emilia Avianchi y el último Sofía de la Barba y Ezequiel Farías bueno con este último sorteo entonces terminamos esta segunda etapa como les decía una vez recibido el acta del escribano los vamos a estar notificando para que se acerquen a suscribir el boleto de compraventa se llegan la titular o los titulares con documento de identidad y tengan presente que van a tener 10 días desde que se los notifique para la suscripción del boleto y posterior a eso 15 días para abonar el precio completo del terreno ahí igualmente tienen todas las condiciones cualquier duda si quieren las evacuamos ahora después de cerrar y si no se llegan a las oficinas municipales así que bueno les deseamos el mejor de los éxitos en este proyecto a todos los beneficiarios recordamos que está abierta la tercera etapa para completar este plan municipal del OTO2 así que todos los interesados pueden acercarse a la oficina de acción social de la municipalidad para retirar las planillas o a través de las distintas redes sociales está para poder bajar consultar los requisitos y completar la planilla para participar así que bueno reiteramos y felicitamos a todos los que han sido beneficiados en esta instancia agradecemos a los señores concejales presentes a los medios que siempre nos acompañan en la discusión de estos eventos y bueno seguimos haciendo entonces por Totora para que sigamos creciendo muchas gracias a todos bien seguimos compartiendo toda la actualidad le queremos agradecer muchísimo Juan Ramón que está con nosotros en un lugar muy lindo la plaza del barrio la plaza del barrio te trajimos para el barrio exactamente dijimos nos vamos a la rampa no ya tuvimos la rampa venimos a esta plaza tan emblemática y tan linda porque venimos desde la biblioteca donde bueno ya se está modando también que está en el barrio que va a quedar muy lindo y con un potencial enorme sí el barrio la verdad que se ha hecho muy grande y es muy importante poder llegar a tener esta biblioteca que ya es una realidad así que agradecido totalmente a la gente que decidió hacerlo en ese lugar Juan bueno contame cómo arranca el año no muy bien la verdad que contento trabajando a full como es mi costumbre nunca se para como concejal tener las 24 horas disponibles así que bueno cada vez que surge algo estamos para eso claro con muchas actividades porque hay muchas cosas para resolver por supuesto contame un poquito bueno antes que nada un saludo muy grande a toda la audiencia espero que este año 2022 sea muy próspero para todos venimos bastante golpeados en la parte económica social y bueno realmente creo que es importante que este 2022 sea un empuje y bueno volver a la normalidad así que ojalá Dios quiera que se pueda llevar adelante bueno un consejo que te encuentra como como te encuentra parado porque hay dos concejales del PRO totalmente definidos dos concejales justicialistas vos y José Manuel Pascual contame un poquito cómo va a ser esa interacción dentro del Consejo de Liberación todo bien el tema de los bloques yo estoy soy el concejal radical dentro de Cambiemos como entramos junto con la intendenta hace dos años así que bueno sigo en ese lugar en esa postura Juan Manuel entró del lado del socialismo así que también desde ese lugar desde la alianza desde la alianza así que bueno si bien los dos somos radicales cada cual tiene su línea política somos los dos radicales pero bueno cada cual viene de sectores distintos si se quiere así que tratando de trabajar en conjunto en realidad en conjunto con todos los concejales porque es lo que le hace bien a la ciudad así que bueno tratando de ponerse de acuerdo en muchísimos temas que la gente nos está pidiendo así que bueno creo que es muy importante que esto lo podamos realizar entre todos Acabamos de ver en el bloque anterior la nota del sorteo del segundo plan municipal de lotes el segundo sorteo hay un tercero porque todavía quedan 20 y pico de lotes la posibilidad de que bueno se vayan haciendo algunas modificaciones sobre todo en lo que es el pliego de condiciones para acceder ustedes quieren que eso se venda rápido porque por supuesto querrán ver la posibilidad rápidamente de esa plata reinvertirla en terreno por supuesto en los dos proyectos cuando presentamos que luego salió ordenanza desde el consejo uno un proyecto mío de mi autoría y otro proyecto era de Marquitos Toma bueno lo hicimos uno solo lo armamos tratamos de solucionar todas las diferencias que podíamos tener en cómo entregarlo en la cantidad de dinero que entregarlo porque lo que vos planteabas bien recién era de que vuelva a comprarse en tierra que a lo que apuntamos todo creo que es un poquito arrancarle esta rueda de solucionarle aunque sea en parte a la gente de que cuando tiene el terreno ya es más accesible poder después edificar así que bueno el proyecto mío apuntaba a eso de que el dinero que salga de la venta de terreno del lote del segundo lote del loteo número 2 sea destinado pura y exclusivamente como había sido del primero destinado totalmente como va a ser el tercero a la compra de tierra para que siga haciendo el tema del loteo para darle la posibilidad a los vecinos un banco de tierras para que la gente pueda hacer totalmente y para darle la posibilidad a todos los vecinos de Totoras a que apuntábamos más al núcleo familiar ¿no es cierto? por eso nosotros cuando plantearon desde el ejecutivo la posibilidad de hacerlo para personas solas nosotros lo que apuntábamos a solucionar el núcleo familiar que es lo que más cuesta por ahí embalarle cuando la familia ya está compuesta así que bueno creo que llegamos al acuerdo los seis concejales nos pusimos de acuerdo y sigue con esa metodología de que sea para núcleo familiar lo que sí se flexibilizó se va a flexibilizar mucho más ahora en el tercero es algunas cuestiones que lo que tiene que ver con el tiempo de convivencia pero siempre apuntado al núcleo familiar claro es interesante porque es el que más lo está necesitando nos decían recién desde la municipalidad estábamos hablando con Darío que hay muchos ofrecimientos de lotes ya hay nuevos lotes para comprar tenés conocimiento de eso estás sabiendo qué puede llegar a pasar sí, sí, seguro es decir es la base de tu idea de tu proyecto claro, sí, seguro por eso mismo comparto totalmente lo que compartimos en su momento cuando salió el proyecto de ordenanza junto al ejecutivo de que esto se compre lo antes posible se destine el dinero vos sabés muy bien de que se desvaloriza sino bueno ya llamó a licitación el ejecutivo me parece bárbaro creo que cierra la licitación el 25 de febrero la licitación para ver la compra donde se compra los lotes de terreno más cercano a la ciudad para luego llevar los servicios así que realmente muy contento mirá que bueno el 25 de febrero se cierra la licitación bueno y hay oferentes es una muy buena noticia porque esto se puede estos 48 se pueden replicar en otros 48 más mirá por lo que hemos hablado con la gente que entiende del tema inmobiliario con la gente que entiende de obras públicas hemos hablado con Ciro realmente sería muy muy importante la cantidad de terreno que se podría comprar con esta inversión así que apuntamos a que creo que nos va a ir muy bien en el tema del invertir porque se va a invertir en tierras si se quiere vírgenes por supuesto hay que hacer la inversión de llevar los servicios todas esas cuestiones pero se podría comprar bastante así que bueno realmente apuntamos a bien estás dando una noticia muy alentadora muy linda para lo que viene realmente muy muy contento mira que bueno bueno la ciudad empieza a moverse porque la pandemia nos empieza a dar un poquitito de respiro a pesar de que siempre hay que mirarla con respeto y hay que tenerla ahí como un semáforo amarillo que se va prendiendo de a poco pero ya empezamos a ver muchas más obras en lo que respecta a reparaciones históricas de esquinas históricas de casas históricas donde el podimiento estaba roto vimos un proyecto el otro día en una hermosa nota de Darío donde ya hay nuevas columnas que se van a poner en la avenida principal de nuestra ciudad en la avenida San Martín es decir que la ciudad un poco se empieza a mover con esta pandemia que nos está dando un poquito de respiro sí seguro a eso se apunda no siempre a progresar a progresar lo que tiene que ver desde el municipio tratar de hacer todo lo que en cuestiones pide desde el consejo con ideas propias seguramente desde el municipio el tema de reparaciones siempre se ha hecho en los pedidos y bueno hoy por hoy ver que hay muchísimas cuadras que se han realizado que el consejo aprobó de que se puedan llevar adelante y bueno creo que es muy bueno lo que se está llevando adelante lo que se está consiguiendo de las reparaciones más allá de la cantidad de cuadras que se han hecho en estos últimos tiempos sí porque había esquinas históricas donde el pavimento estaba roto desde hacía un montón de tiempo y hoy uno pasa y ve que ya todo se ha arreglado que todo se ha se ha puesto en condiciones y eso no pasa y eso hay que hablar bien del municipio de Totoras de la gente de Totoras no pasa en las localidades de vecina donde uno históricamente vuelve después de muchos años y las calles siguen estando rotas con los mismos problemas y los mismos lugares sí, sí en ese sentido realmente el municipio de Totoras de la línea radical que tengo el gusto de decirlo que una línea desde el 83 a esta parte siempre fue nuestra línea la radical la que administró los fondos municipales bueno, creo que realmente se ha trabajado siempre a conciencia y bueno la idea siempre fue a mantener muy bien la ciudad vos vas a otro lugar y dices che, qué lindo que es Totoras claro pero está lindo por las inversiones que se están haciendo constantemente así que realmente muy contento de todo lo que se está llevando adelante el otro día hicimos una nota con Darío el final del año pasado y hablamos con la vicedirectora de la escuela 243 que es de Cerodino y dice que ellas siempre venían con el marido a dar vuelta por Totoras los domingos porque les llamaba la atención la cantidad de cuadras pavimentadas que tenía la ciudad faltan un montón pero yo creo que en este año a pesar de la pandemia se le ha dado una impronta muy importante al tema del pavimento que era algo que se reclamaba quizás allá desde la gestión de Nelson Marcolini ¿no? Sí, seguro seguro cada uno cada familiar que nosotros tenemos que nos vienen a visitar a la ciudad o pasan en ese momento realmente dice che, qué hermosa ciudad que es Totoras y sí, realmente todo tiene que ver con todo ¿no? por eso mismo los pedidos contantes del consejo el ejecutivo que quiere proponer cosas para llevarla adelante y realmente bueno hace el conjunto de que la ciudad se mantenga siempre linda comparto con vos que realmente se ha hecho muchísimo se ha hecho muchísimo y bueno creo que es la idea ¿no? de seguir manteniendo la ciudad como está sos un concejal recorredor sos un concejal caminador sobre todo de estos lugares donde hoy estamos enclavados donde estamos haciendo el programa y quizás en el día a día del trabajo municipal o de los trabajos que hace la municipalidad de Totoras pasan a ser siempre un poquito postregados por el hecho de que todo se hace principalmente en el centro pero vemos que esto está cambiando que se está poniendo lindo que realmente da gusto recorrerlos contamos un poquito qué es lo que te está pidiendo la gente en este 2022 en este arranque de la mira el constante trabajo de la municipalidad cuando nosotros recorremos la ciudad te dicen bueno puede ser algo de poda de las plantas alguna reparación de los ripios pero en general realmente muy bien lo que yo pero ya personalmente como concejal lo vengo luchando desde hace un montón de tiempo y me sigue preocupando por eso vivo mandando notas haciendo pedido de que llegue a Totora oficina de drogas peligrosa más seguridad al comando radioeléctrico que se ponga en funcionamiento el buzón de la vida creo que va a ser muy muy bueno para Totora es el tema de la droga es algo que yo siempre lo trato y lo voy a seguir tratando por una cuestión de que siempre me movilizó estuve siempre y sigo estando en instituciones educativas y bueno siempre el tema que se conversa luego de las reuniones o en las reuniones mismas es el tema preocupante de las drogas de cómo sacar a los chicos de ese lugar y todas esas cuestiones así que creo que hoy por hoy como una cuestión personal que siempre tuve es seguir luchando con ese tema que no se toca mucho lamentablemente pero es el tema de la droga y vos sabés que estamos muy cerca de una ciudad que está como Rosario que está viviendo momentos o días muy turbulentos muy difíciles y que eso puede impactar en cualquier momento en la ciudad de Totora o que impacte en menor medida pero que puede impactar y aparte de eso como vos hablabas de instituciones educativas también eso conlleva a la deserción escolar a que el chico como gana el dinero fácil como lo puede hacer de otra manera deja la escuela deja de estudiar y bueno y se convierte en ese clásico soldadito que lo único que hace es llevar la droga de un lugar a otro si seguro por eso a mi cuando me dicen che si pero hay que tener cuidado fulano es tal que dicen que vende pero es un perejil no para mi no hay perejil que valga todos si están fuera de la ley con lo que tiene que ver que arruinarle la vida a alguna criatura a alguna persona realmente nunca voy a estar de acuerdo así que para mi no hay perejil para mi son todos iguales a todos tienen que caerle lo que tiene que ver con la justicia porque son en algún momento en alguna parte en los que arruinan a la juventud así que bueno y más allá de que no es solamente la juventud sino hay personas mayores que por ahí también lamentablemente están en este flagelo y bueno creo que hay que seguir luchando con este tema de buscar todas las herramientas que tengan a nuestro alcance yo hice infinidades de pedidos al juzgado federal de Rosario que todavía no hemos tenido la contestación y la vez que me pude contactar un número que conseguí de un tercero con una jueza me dice mira estoy yo sola en este momento trabajando para todo lo que era todo este sector de la provincia y bueno quiere decir que tampoco desde el gobierno provincial no sé si nacional pero desde el gobierno provincial no se hace mucho en esto lo que tiene que ver dar todos los jueces que tengan que ser necesario para tratar todos los temas de todos los pueblos pequeños también porque si no solamente hablamos de lo que es Rosario y Santa Fe puede ser por ahí Rafaela pero tenemos que tratar los temas en toda la localidad de la ciudad del departamento y de la provincia perdón que le cortaba esto me consta y se lo quiero contar a la audiencia porque muchas veces sin este micrófono y sin esta cámara de por medio que me planteaste esta preocupación y también muchas veces me planteaste fuera de cámara el hecho de que te sentías a veces hasta muy solo en esta pelea pero que no ibas a bajar los brazos y que ibas a tratar de hacer todo lo posible no sé si para erradicarla porque creo que eso va a ser sumamente difícil pero bueno tratar de ir cortando todas esas esas conexiones todos esos vínculos como para que sea mucho más difícil seguro seguro no hacerle lo fácil a estas personas que quieren vivir de lo fácil y agregarle de lo que tiene que ver con las criaturas que terminan enfermos por esas cuestiones realmente que hay una persona que sabe como yo que me muevo con este tema se te llega a tu casa y largarse a llorar una mujer y decirte Juan no sé ya qué hacer con mi hijo realmente muy preocupante por eso sé que desde Acción Social se estuvo trabajando con el tema estuvieron trabajando con el tema de colaborar en todas estas cosas que tienen que ver con la ayuda para dejar estas adiciones pero bueno apuntar al otro al comercio al comercio de los estupefacientes creo que no podemos mirar nadie puede mirar para otro lado nadie y menos nosotros los que estamos en la parte política tengo el apoyo cada vez que presento algún proyecto para hacer algún pedido ya sea oficina de drogadicción los pedidos para hablar con el juzgado federal de Rosario en ese apoyo no puedo decir que no los demás concejales también me apoyan pero creo que a todos los niveles desde el municipio la intendenta todos tenemos que hacer fuerza para que buscarle en algún momento la vuelta cómo traer a Totoro una oficina de estupefacientes de drogas peligrosas tenemos que conseguirlo hacer lo imposible y tratar de conseguirlo hay un tema que también te involucra y que bueno trabajaste muchísimo en esto y que es el tema de los radares en la ruta 34 los obstáculos mecánicos en la ruta 91 y bueno y eso uno ve que se ponen más más radares en San Genaro que se agregan otros en Centeno que pasan las bandurrias que pasan salto grande pero no pasa en Totoro ¿qué nos está pasando? porque hasta tuvimos la mala suerte y a veces esas cosas que uno no puede entender que gendarmería teniendo una sede acá en la ciudad de Totoro donde se le ha dado una casa que es maravillosa con todas las comodidades a estrenar hoy esté haciendo su operativo en Salto Grande que ojalá siga y se mantenga pero creo que nos merecemos algo aquí en la ciudad de Totoro no veo esa reciprocidad de parte de gendarmería que podía venir enlazado al ser una ruta prácticamente del desarrollo del transporte el ducto de la droga sería una ayuda sumamente fundamental seguro totalmente siempre estamos escuchando inclusive hace poquito en el cruce de intercesión de la 34 y la 91 pararon creo que fue un colectivo y tenía droga y bueno creo que lo que vos planteás lo bueno eso de que plantear por qué en Totora no podemos lograr de que hagan acá nomás cerquita el cruce de Belgrano con la 34 porque no podemos hacer los operativos ahí o directamente hacerla en el cruce pero hacerle el operativo en Totora el primer proyecto que presentó y que salió aprobado desde el consejo fue un proyecto mío para que se coloquen radares para minorar la velocidad porque tenía muchos pedidos de la gente que trabaja en el área industrial que tenemos sobre la 34 a la vera de la 34 la cantidad de gente que vive en la villa no sé si recordá vos cuando y los deportistas y los deportistas 1500 personas por día cruzan el cruce de Belgrano de la 34 no sé si recordá vos hicieron un informe con Darío y Cristian que recuerdo la cantidad y la velocidad que pasaban los camiones que me acuerdo que nos volaba el pelo y bueno y creo realmente que lamentablemente no podemos lograr que la intermería se ponga en ese lugar y colocar los semáforos sé que con gestión que hizo la intendenta se logró de que se apruebe de que se coloquen los radares sobre la 91 y la 34 ya está aprobado desde Totora se puede hacer el juzgamiento de las actas cuando sean infracciones y eso lo logró desde el ejecutivo me pareció bárbaro ahora lo que tenemos que lograr es lo último que es la aprobación para que se coloquen los lugares que nos digan en qué lugar tiene que ir colocado cada radar así que bueno es algo que está muy cerquita pero sí tengo el orgullo de decir que fui el primero que dije en Totora tenemos que tener radar sí pero también teníamos que tener ese destacamento de gendarmería porque la gente cuando ve gendarmería afloja va más despacio la gente podría cruzar con más seguridad ya que bueno parece que el semáforo es una cosa que no la podemos tener y no entiendo por qué no entiendo tanto tiempo que vengo pidiéndolo me siento como Totorense totalmente discriminado discriminado perdón por todo lo que ocurre en las distintas localidades que tenemos como vecinos 25 hay en Rafael 25 semáforos los conté la última vez que pasé por ahí 25 realmente es una locura y cómo no podemos lograr uno nosotros realmente cuando tuvimos la reunión en el 2015 se habían presentado hace un montón de tiempo lamentablemente no se colocó en su momento y bueno yo en el 2015 lo retomo a la colocación de colocar el radar en la 34 y el Belgrano y hubo un montón de pero lo que sí tengo que decir que siempre nos recibió muy bien en ese momento estaba como director de Vialidad Nacional Pérez Suti con el que había muy buena relación y nos decía Juan dice si realmente tiene mucha burocracia le digo pero mirá todos los años que pidieron ¿te acordás Darío que se hizo el relevamiento? junto con el municipio junto con bomberos yo me acuerdo de la nota que te hizo Darío y con todos los concejales el acceso y llegaron como conclusión de que había que contar los autos que pasaban sí, sí la verdad fue fue una burla realmente de hecho se hizo porque si vos si vos estás en el lugar ves lo que pasa ves cómo es el día a día de una ruta tan transitada como la 34 un boulevard o un acceso Belgrano que tiene prácticamente se convirtió tiene 500 personas que cruzan que cruzan todos los días y encima tenés que contarlo y se hizo me acuerdo en el relevamiento se hizo en el en el gobierno de Horacio ahí se hizo el relevamiento este que yo estoy planteando y realmente le mandamos todo o sea que el gobierno nacional en vialidad nacional está todo todo para que coloquen el semáforo en algún momento realmente pero bueno hasta lo tenemos porque está inutilizado ahí en la esquina de la numería de Gustavito Cano sí, si bien haría falta y bueno pero la inversión sería menor sí, seguro pero no es una inversión cara para lo que es Totora para lo que es el municipio de Totora que tenemos buenos fondos así que creo que el problema más grande es conseguir la aprobación la última Juan porque vamos a tener todo un año para charlar va a ser un año movidito gracias a Dios así que vamos a estar en contacto permanentemente no solamente en el programa de los sábados sino también en el programa de Darío contamos un poquitito cómo está el tema de trabajo en Totora porque bueno tenemos esa área industrial que finalmente se habilitó que finalmente va a haber en tres empresas que se van a instalar en la misma contame si hay posibilidad de comprar algo más si hay posibilidad de extenderla qué pasa con el trabajo en la ciudad de Totoras en tu día a día en tu recorrido mira todos saben arranqué desde hace un montón de tiempo con el tema de que yo apuesto fuertemente a las cooperativas de trabajo lamentablemente no se pudo llevar adelante si por falta de gente si por falta de empuje la verdad que no no entiendo porque en una de las veces que había consultado yo por qué no se había armado una cooperativa en sí que sé que tenía había gente había cinco y vos necesitás seis para que te lo apruebe la provincia y son esas cosas pero acá cerquita en más o menos es una tomada es como la ruta que te mandan a contar los camiones claro entonces creo que podríamos ayudar muchísimo pudiendo lograr ayer ahí andando por Rosario en la calle San Luis vi que están llevando adelante y me vino a la mente el proyecto que yo presenté de la bloquera ¿por qué? porque era bloquera los Z y adoquines y justo se está haciendo toda la vereda completa en la San Luis de adoquines digo mirá que lindo sería poder tener esta fábrica aquí en Totora y venderle a todo al ser cooperativa no solamente a Totora sino a toda la ruta por eso mismo al ser cooperativa vos le podés vender tanto al municipio como a las personas particulares también creo que eso era muy bueno lo sigo sosteniendo de que una bloquera en Totora funcionaría como también estuve viendo lo que llevó adelante el presidente comuna de Cerodino con sus talleres con lo que tiene que ver con casas en mochilas hoy hicieron una entrega al hogar doña Pepa la verdad que lo felicito y creo que eso es bueno eso es bueno poder lograr en Totora porque no hacer un taller de costura y que poder llevar después de que se hagan las mochilas aquí en Totora con lo que sale carísima hoy por hoy para los chicos que arrancan la escuela y ya te digo no regalársela sino vendérsela porque eso apunta a la cooperativa necesita si sabes algo que me llamó la atención con que orgullo la persona de Cerodino los habitantes de Cerodino llevan llevan esos zapatillos si la verdad que muy 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 contento y creo que algo muy bueno de gran calidad y muy bien hecha la he visto la he visto por eso te digo como las mochilas también y te puedo asegurar que es muy buen trabajo lo que han llevado adelante y felicito al presidente creo que voy a seguir apuntando a esto creo que en Totora los podemos hacer estas cooperativas de trabajo que daría empleo y bueno qué mejor que con con lo que tiene Totora como ciudad que podamos llevar adelante lo que tiene que ver con trabajo seguir trabajando en lo que es seguridad y no olvidarse lo que tiene que ver con el tema de drogas Juan yo te agradezco infinitamente que hayas venido está para quedarse yo creo que son las 12 y cuarto bueno todos estamos comprometidos con las esposas que tenemos que volver a comer a almorzar a casa pero está para traer unos sanguichitos de vida y quedarse acá en este lugar maravilloso la plazoleta del eldo la plazoleta del eldo con su clásico festival del milenio que siempre lo tenemos en el recuerdo y que bueno seguramente desde allá arriba nos estará dando toda la fuerza para poder hacer para poder seguir haciendo sus producciones por la pantalla de Canal 4 seguramente seguramente así que bueno contento de estar en el barrio y bueno es lo que me gusta andar no solamente en el centro sino recorrer todo el pueblo gracias Juan muchas gracias a usted hacemos una breve pausa cuando volvamos ya en la parte final del programa de hoy la página deportiva Gerardo Román Brock con todo lo que pasa en el deporte hay muchísimo hay muchísimo no te lo podés perder porque bueno quien sabe más de deporte que Gerardo Román Brock nadie así que bueno lo vemos lo escuchamos luego de esta pequeña pausa y después ya el cierre final de este noticiero de verano Gustavo Bojiano es agente personal en Totoras 9 de julio 1027 frente al Banco Nación a pasos de la avenida San Martín todas las marcas de celulares todos los planes asesoramiento técnico servicio técnico audio fotografía video insumo para computación todo en computadoras agente personal de Gustavo Bojiano 9 de julio 1027 Totoras Crispe Modas de María B. de Tahuil tienda y cortinería todo lo que necesitas para tu familia confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas además en cortinas hacemos todos los diseños roller romanas verticales paneles orientales y tradicionales blanquería y lencería exclusiva Crispe Modas más de 30 años vistiendo su familia y su hogar peluquería y el coco de Mariano Sete estamos en avenida San Martín 550 corte masculinos y niños barbería en navaja peluquería el coco de Mariano Sete avenida San Martín 550 un momento feliz fue el día de la apertura el 5 de agosto va a ser 10 años no me voy a olvidar nunca de ese día vi a dos socios en el momento de la inauguración abrazar si te da una buena pauta eso nosotros conocemos cada uno de los clientes que viene porque brinda todo Arcuiris y están bien atendidos por todos nosotros los que trabajamos y es una familia una segunda familia estamos en casa el momento el principal y primordial lo que hace con amor lo humano todos los días con ganas amamos lo que hace y habiendo buenas intenciones no puede haber un mal futuro gracias Totoras 10 años juntos Arcoiris estamos siempre cerca Centro Óptico Totoras de Cristian Ronchi las mejores marcas se las podes encontrar en nuestro local Centro Óptico Totoras de Cristian Ronchi te esperamos avenida San Martín 1184 Caja Mutual de Asistencia de Económica y Prestaciones Sociales del Unión Fútbol Club más de 36 años acompañando a nuestros socios su confianza es nuestro compromiso Carlos Pellegrini 1124 Totoras Bueno nuevo presidente de la liga pequeña responsabilidad si pequeña responsabilidad pero creo que lo dije en una nota Sarna con gusto no pica yo me considero que soy hombre de fútbol que me gusta y bueno vamos a hacerlo lo mejor posible con la ayuda de todos y todas las delegadas y delegados porque ahora tenemos también delegadas así que bueno con la ayuda de todos vamos a seguir construyendo la liga que queremos que creemos que nos merecemos bueno tomás una presidencia de Mancilla luego de 12 años de gestión que no es un hecho menor es realmente muchísimo y aparte justo en un momento de la liga que se encuentra no sé si crecimiento o desarrollo por varios clubes que quieren ingresar a la misma sí es muy bueno además esta pregunta primero y principal vamos a hablar de los 12 años de Fabián Mancilla me parece que en esos años se creció mucho yo le decía que yo la primera vez que fui a la liga fue en el año 2006 y fui como no como delegado sino como segundo delegado que en ese momento no me acuerdo si era Miguel Pertusetti me acuerdo perfectamente era presidente y estaba creo que Ubito Molleta como después del fallecimiento de Kuki Alvarez fue y en ese momento creo que éramos 10, 11 equipos y por ahí 12 pero siempre estuvimos ahí y hoy nos vemos la posibilidad de contar hasta 17, 18 todavía bien no sabemos o sea que la verdad que creció muchísimo no solamente por Fabián sino también por el Tuto hoy desgraciadamente no lo tenemos el Tuto más que el secretario administrativo de la liga en lo personal un amigo y sé lo que lo que ha hecho por la liga conjuntamente con Fabián y con Gustavo Barco hoy el Tuto no lo tenemos y bueno a mí no me gusta hablar de reemplazo porque nadie ninguno puede reemplazar a nadie pero hoy va a estar a cargo de la secretaría administrativa de la liga Fabián Mancilla y después conjuntamente con Gustavo Barco pero bueno para intentar ver cómo podemos seguir adelante con todo lo que nos dejó Tuto que realmente no solamente pertenecía a la liga regional totorense de fútbol sino que era secretario de la federación hoy no tenemos a nadie dentro de la federación ya lo vamos a tener así que bueno y el crecimiento yo siempre digo que no solamente hay que llegar a la cima sino hay que mantenerse hoy el crecimiento es muy importante y bueno hay que seguir manteniéndose pero una cuestión que quiero dejar muy en claro la liga totorense no va a buscar clubes a otra liga o sea los clubes que vienen a solicitar a nosotros que le permitamos entrar a nuestro torneo es por X razones o por determinadas cuestiones que tienen con su liga de origen y hasta que a nosotros no nos autoricen nosotros no votamos por el sí ni por el no no damos ni sí ni no es lo que pasó por ejemplo con con Timbuense y obviamente anteriormente había pasado con otros clubes pero bueno nosotros no es que vamos a buscar a nadie por ahí nos buscan a nosotros bueno y hablando de autorizaciones y demás ¿cuál es al día de la fecha la situación de bueno Boca de Cerodino que es uno que vuelve porque hay que recordar que Boca era de la liga totorense y bueno lo que mencionás la situación de Alba que estaba con una autorización que no sé si se renovó ¿qué pasa con Timbuense en definitiva? Bueno vamos por partes Alba tiene ya la semana pasada o la otra no me acuerdo bien ingresó la autorización a través del Consejo Federal por un año más una prórroga de un año para que siga jugando a la totorense con el tema de Boca jurisdiccionalmente pertenece a la totorense en el año 2018 el Consejo Federal conjuntamente con AFA plantea las jurisdicciones nuevas y modifica algunas cuestiones ¿qué modifica de la jurisdicción de la totorense? dice que por ejemplo Club Maciel que si bien pertenece a la sanlorencina por jurisdicción le va a pertenecer a la liga totorense porque ellos lo determinan así y otro creo que era Oliveros si mal no recuerdo pero los dos erodinos tanto Boca como Belgrano pertenecen a la liga totorense nosotros cuando en el mes de noviembre o diciembre nos solicita noviembre nos solicitan autorización para jugar dentro de la liga Boca que le decimos mirá nosotros corremos traslado en este caso a AFA y al Consejo Federal para que el Consejo Federal nos informe realmente cómo está el tema de Boca nos contestan diciendo que bueno que está dentro de nuestra jurisdicción y nos habilitan lo que es el COSME para cargar los jugadores la semana pasada a través de una denuncia o un escrito presentado no sé por quién dentro del Consejo Federal dan de baja en el COSME a Boca para cargarlo por la totorense y nos dice que primeramente Boca tiene que resolver una cuestión de un amparo que tenía del año 98 el año 98 el juzgado primera nominación de distrito de San Lorenzo autoriza a Boca a jugar dentro de la liga de San Lorenzina o sea lo saca de nuestra jurisdicción y lo pone en la liga de San Lorenzina eso nunca se levantó entonces lo que dice el Consejo Federal no, primero levanten esto y después vemos en el día de la fecha yo recién vengo del juzgado de San Lorenzo por otras cuestiones mías de mi profesión hablo con el secretario la secretaria del juzgado y el juez y me dicen que hoy sale la resolución donde Boca renuncia a ese derecho y que vuelve al origen o sea a su liga de origen o sea que esto si sale de hoy entre mañana y el lunes lo estarían notificando tanto al Consejo Federal a la liga de San Lorenzina y a la liga de Totorense creo que no va a tener problemas de ya habilitarse y que el CONME habilite otra vez a cargar a los jugadores Timbuense ¿cuál es la situación? porque en su momento hubo una votación se revela la situación si yo tenemos que hacer un mea culpa yo creo que no nos apresuramos a esa votación ¿para qué? para habilitar a ver si dentro de la liga de Totorense autorizámonos a jugar a Timbuense Timbuense tenía una autorización por medio del Consejo Federal pero no solamente como viene de otra liga tiene que venir con la autorización del Consejo Federal sino la mesa directiva nuestra tiene que aceptar o no a Timbuense no acepta los delegados votan 9 a 7 para que por un año no entre ¿qué pasa? luego de eso hay un problemita que van a todos los clubes uno por uno y hay 11 clubes que firman clubes a través del presidente y secretario firman como que ellos ven con buenos ojos que Timbuense entre entonces ahí fue mi enojo apenas me eligen como como presidente de la liga mi primer enojo fue ese digo están desautorizando los clubes que votaron en contra ahora con esto a favor al subdelegado o sea no tienen representatividad los delegados entonces yo lo considero muy grave pero yo por mi profesión lo considero así ahora ¿qué va a pasar? el día martes cuando nos juntemos cualquiera me va a poder pedir que se vuelva a tratar el tema de Timbuense yo para mí la votación está cerrada por no pero con esta nota que hay 11 clubes recordemos que hay 9 que votaron en contra de delegados pero hay 11 presidentes que me están diciendo que juegue que ven con ojos buenos que juegue totalmente la comisión directiva de los clubes y sus demás totalmente que es así entonces bueno ¿qué vamos a tener que hacer? hay que ver qué va a pasar el martes yo para mí yo soy del ideal lo que se votó se votó ahora con este tema vamos a tener que ver qué va a pasar sinceramente bueno Fito y en la próxima reunión se verá también el modo de juego torneo porque bueno no es lo mismo ser 12, 13, 14 clubes que 17 me imagino que esto también le obliga un poco a la mesa a ver cómo se va a estar jugando ¿no? sí, bueno la verdad que no sé a qué hora vamos a terminar el martes porque ya en lista de temas creo que había 12 obviamente obviamente que este este Boca y el tema que hablamos recién es prioritario pero bueno el tema del formato de juego ya los delegados tenían tres o cuatro formatos determinados para ver tirarlos sobre la mesa y elegir el como siempre el que elija la mayoría puede ser todos contra todos puede ser por zona por dos zonas puede ser hasta por tres zonas porque podemos llegar a ser 18 entonces yo lo que manifesté que me gustaría que sea atractivo el campeonato el año pasado no por una virtud nuestra sino también por la pandemia nos obligó a achicar a no hacer el segundo campeonato y hacer ese campeonato con una definición que fue muy atractiva porque realmente quedó un solo club afuera pobre creo que fue Díaz y el primero esperaba pero hubo cruces para todos para casi todos menos Díaz para el resto y eso no solamente te deja ganancias porque es donde recaudás en esa instancia sino que lo hace atractivo para el público en general y para todo ¿viste? y se terminó en la fecha más o menos como se había pensado claro que ese es otro problema hay un rumrum que dice que el Consejo de Deporte a través del Ministerio de Seguridad pretende que terminemos antes del 8 de Diciembre y no te olvides que al ser la cantidad de clubes que somos hay que jugar 30 y pico de fecha mínimo o sea que y si no contaron mal del 6 para arriba hay 42 o entre fechas o sea que vamos a tener que empezar a jugar los miércoles a veces eso se realizó el sorteo final del Bingo Mega Sorteo que en Totoras vende Unión Fútbol Club tres autos cero kilómetros quedaron en Totoras Fabián Bertotti Reno Cuid Marta y Ana María Poloni Reno Cuid y María Graciela Ambrogio también Reno Cuid a todos felicitaciones y a Unión Vendedor del Bingo Mega Sorteo que ya tiene en la calle la próxima edición 2023 llega otro gran remate rural de la firma Luis Patricelli inmobiliaria y remates sábado 12 de marzo entre Díaz y Monje sobre ruta 65 a 11 kilómetros de Monje gran remate rural de Patricelli inmobiliaria y remates ya tenés que consultar y guardate el día sábado 12 de marzo entre Díaz y Monje ruta 65 Totoras Juniors anuncia el arranque de la pretemporada de futsal a cargo del profesor Nicolás García días de entrenamiento si te querés sumar martes miércoles y jueves martes 22 de febrero 20 horas es el arranque con Nicolás García el futsal rojo y negro está creciendo muchísimo lanza la pretemporada 2022 la intendenta participó de la firma de la declaración conjunta todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo la intendenta Guadalupe Lanati participó de la firma de la declaración conjunta todas las chicas y chicos en la escuela aprendiendo convocada por el gobierno de la provincia de Santa Fe en el encuentro que se desarrolló en el acuario del río Paraná de la ciudad de Rosario participaron una gran cantidad de municipios y comunas de la provincia el gobernador Omar Perotti la ministra de gobierno Celia Arena y la ministra de educación Adriana Cantero vencimiento patente automotor el municipio informa que a partir del 21 de febrero vence la primera cuota de patente sobre vehículos quienes opten por el pago total anual accederán a un descuento del 35% tal como ocurre con otros tributos provinciales informó municipalidad de Totoras comunicado oficial de Totora Junior sobre la pileta del centro la pileta del centro permanece abierta hasta este viernes 18 inclusive la semana entrante cerrará por tareas de mantenimiento para prepararnos para la temporada invernal la última semana de natación se desarrollará en la villa deportiva informó Totora Junior Se viene AFA Campo 23 y 24 de febrero todos invitados a Pujato entrada gratis dos días muchas actividades remate sorteo de una chata cero kilómetro escuchá viene y vuelve AFA Campo en Pujato miércoles y jueves de la semana que viene Se viene AFA Campo 2022 y queremos que todos estén ahí novedades de las principales empresas remate de Hacienda en vivo exhibición y dinámica de maquinarias plot de semilleros y ensayos AFA y El Campo se muestran a pleno el próximo 23 y 24 de febrero en Pujato ruta 33 kilómetro 752 sigamos juntos haciendo camino El cenar Hugo Racheto participó el encuentro nacional de dirigentes radicales el jueves el senador por el departamento de Hidondo Hugo Racheto participó en Rosario de un encuentro junto a dirigentes nacionales provinciales y regionales de la unión cívica radical estuvimos en el consejo deliberante de Rosario dijo y luego en el monumento a la bandera con el comité de la unión cívica radical nacional con dirigentes y legisladores nacionales diputados y senadores nacionales dirigentes provinciales regionales y locales el comité nacional se encuentra realizando encuentros en todas las provincias al cual fuimos invitados a participar hoy seguirán con un nuevo encuentro en la ciudad de Santa Fe indicó el senador Hugo Racheto comenzó la reparación y el reacondicionamiento de las luces del cruce de la ruta nacional 34 y 91 esto es importante la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Totoras comenzó en el día de hoy con la reparación y reacondicionamiento de las luces del cruce de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 91 las obras están a cargo del municipio y se estima que se avanzará a buen ritmo en los próximos días Drey mensaje a los contribuyentes el municipio informa algunos puntos a tener en cuenta por los contribuyentes todos aquellos que realizan una actividad de venta o prestación de servicios deben realizar la correspondiente habilitación en el municipio el trámite de inscripción debe retirarse junto a las boletas que se abonan mensualmente quienes hayan realizado el cese definitivo de actividades deben darse de baja en el municipio para no seguir generando gastos al contribuyente además podés encontrar la nueva ordenanza con los valores actualizados en www.mtotoras.gov con Balta punto ar Farmacia PC en Belgrano 998 aromas fragancias maquillajes todo lo que necesitas para lucir tu piel además todo para el bebé petit enfant nubi y mucho más horarios de lunes a viernes de 8 a 12.30 de 15.30 a 19.00 sábados de 8.30 a 12.30 horas Farmacia PC en Bolivar Belgrano 998 Totoras un café un mate y un amigo peluquero para terminar los debates del día domingo Horacio Cruciani la peluquería de todos todas las técnicas de corte corte clásico y moderno Horacio Cruciani atelier masculino allí donde los ruedas del pelado nos acompañan en cada debate futbolero Emperrados clínica veterinaria peluquería canina y pen shop tenemos todo para ofrecerte a tu amigo de cuatro patas la mayor variedad en alimentos balanceados todo tipo de entretenimientos y juguetes gran gama de colchones y moisés también tenemos todos los productos necesarios para el aseo de tu mascota también incorporamos rayo X de última generación y ampliamos la farmacia dale pasa por Emperrados vení con tu amigo de cuatro patas a Emperrados los esperamos encomiendas Buenos Aires Totoras transporte TAM de Analia Martín depósito en Buenos Aires culpina 3518 Pompeya entrega dos veces por semana en Totoras comunicate 461 944 o al 156 25 687 encomienda Buenos Aires Totoras Transporte TAM de Analia Martín fábrica de pasta Montesanto de Pablo C tallarines canelones ravioles ñoquis sorrentinos además contamos con salsa casera con o sin carpe estamos en la valle 9 de julio para reservas 156 64 470 fábrica de pasta Montesanto Totoras todo lo que es un día está del día estudio contable MAC de la contadora pública nacional María Alejandra Cruciani asesoramiento contable impositivo legal auditorías liquidación de impuestos vulnerable grano 858 teléfonos 153 01981 o 155 39 177 estudio contable MAC de la contadora pública nacional María Alejandra Cruciani ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Y hablemos de un Totorense que está jugando en Neuls Desde hace muchísimos años Me refiero a Lucio Urquía Defensor número 4 Se inició en Totora Juniors Hace mucho tiempo está en las inferiores de Neuls All Boys Escalando y ascendiendo en cuanto a las categorías se refiere Estuvo en cuarta de AFA Fue campeón Estuvo también en reserva Militó muchos partidos Por eso el técnico Rubén Rodríguez Lo convocó para esta selección de jugadores de Neuls All Boys Categoría Sub-20 Que participó durante una semana entera En Quito, Ecuador En lo que fue la Copa Libertadores de América Sub-20 Para Neuls All Boys de Rosario Que perdió el primer partido 1 a 0 Ante Guaraní de Paraguay Y después ganó los dos partidos siguientes Ante el equipo de Universidad de Concepción de Chile Por un tanto contra cero Y ante Orense Sporting Club de Ecuador Por tres tantos contra uno Estos dos últimos partidos Lucio Urquía lo jugó de titular Jugó realmente muy pero muy bien Estuvo a la altura de las circunstancias Nos alegramos mucho por él Un muy buen presente Una muy buena participación del Totorense Lucio Urquía en Neuls En este torneo Copa Libertadores Sub-20 Que lo tuvo como protagonista Que lo tuvo como participante Y obviamente cosechando Una experiencia inolvidable para él El Totorense que fue a jugar Con Neuls All Boys y su equipo En esta Copa Libertadores de América Sub-20 Partidos que se han disputado En el histórico estadio Atahualpa De la ciudad de Quito, Ecuador Una hermosa experiencia Para Lucio Urquía Al cual por supuesto felicitamos Siguiendo con el fútbol Se está llevando a cabo Como todos saben La Copa Federación Santa Fecina Que organiza la Federación Santa Fecina De fútbol Cada verano Que reúne a los campeones De cada liga de la provincia De Santa Fe O algunos de ellos Debería ser obligación En todas las ligas Que cada una Presenta a sus campeones Para la liga Totorense Es obligación Porque siempre Juegan los campeones En este caso Defensores De Centeno La está jugando Pasó una etapa importante Dejando en el camino A un duro rival Como Defensores de Amstron Representante De la liga caniadense En la etapa Octavos de final Le tocó jugar El pasado fin de semana El partido de ida De cuartos de final Antenáutico El Quillá De la ciudad de Santa Fe Perdiendo 2 a 0 Deberá jugar La revancha El próximo domingo En el Santos Pirangeli El equipo dirigido Por Gabriel Fasolis Va en busca De la clasificación A semifinales Pero para eso Deberá ganar Al menos por 3 goles De diferencia Para poder acceder Sin tener que pasar Por los penales Así que Defensores El representante De la liga totorense Sigue su marcha En la Copa Federación Santa Fecina de Fútbol Fútbol femenino Siguiendo con la actividad Porque los dos equipos De Totoras Se están preparando Han jugado partidos amistosos Los seguirán haciendo El torneo De la liga Evita Va a comenzar El 13 de marzo próximo Con la fecha completa Que se va a llevar a cabo En la cancha Del club atlético San Genaro Este campeonato De fútbol femenino Se va a jugar Cada 15 días Y en una sola cancha Se va a jugar toda la jornada En una sola sede En este caso Comenzando con La sede atlético San Genaro Los equipos De nuestra ciudad Se están preparando Con todo Para eso Las invasoras Últimas campeonas Del certamen Van a jugar partidos Amistosos En breve Y las totorense Que ahora representan A la Unión Fútbol Club Han jugado un partido El pasado fin de semana Ante las Panteras De Clason Ganando en División reserva Por 3 tantos Contra 0 Y lo han hecho También en primera división Por 4 goles Contra 0 Con goles de Lorena Roldán Por 2 Karen Ruiz Y Micaela Hernández Se vendrá el fútbol femenino Con la Liga Evita Que va a comenzar Reitero El domingo 13 de marzo próximo Hablemos de la natación El torneo de Ancos Con las 3 fechas Que estaban previstas Para este verano Culminó Con la muy buena Performance Y participación De los nadadores De los clubes De nuestra ciudad Que han demostrado Un crecimiento notable De los últimos años A esta parte Con el gran trabajo De cada uno De los profes La verdad Ha sido Un verano Realmente Fantástico Para los nadadores De los clubes De nuestra ciudad Que lo han demostrado En los torneos De competencia De Ancos Que se han llevado a cabo En las últimas semanas Fue el natatorio parque De la Unión Fútbol Club La última fecha Que tuvo lugar También El pasado jueves 10 de febrero Donde se han presentado 53 nadadores De Totora Juniors Y 71 nadadores De la Unión Fútbol Club Los medalleros Han demostrado Entonces El avance De la natación Y de los deportistas Totorenses Que han demostrado Una vez más Estar a la altura De las circunstancias Pasaron las tres fechas De Ancos Con jornadas Que se han disputado En distintos clubes De la región Y también Se llevó a cabo En la semana Fue el miércoles pasado 10 de febrero El segundo Y último encuentro De escuelitas De natación También organizado Por Ancos Las escuelitas De los clubes De nuestra ciudad Han llevado Una gran cantidad De niños y niñas A disputar Este encuentro Hermoso encuentro Que tuvo lugar En Provincial De Salto Grande Ancos Ha finalizado Con estos torneos Y estas competencias De verano Como cada verano Se desarrollan A nivel región Y tienen por supuesto A los deportistas Totorenses Como participantes El pasado 10 de febrero En Provincial Fue el segundo Encuentro De escuelitas Y el día 11 De febrero El torneo De competencia Que se disputó En el natatorio Parque Que fue el cierre Del verano Para la natación De los clubes De nuestra ciudad Siguiendo con las actividades De los deportistas Totorenses Seguimos mencionando A uno que está compitiendo Cada semana Con su equipo Racing Club De Gualeguaychú Me refiero Al basquetbolista Alejo Paoloni Que está representando A Racing de Gualeguaychú En el torneo federal Ha jugado dos partidos Casi en muy poquitos días Alejo con su equipo Racing Con derrotas En el clásico Ante Central Entrariano Por 60 a 55 Hizo dos puntos Alejo Y la derrota también Fue ante el club social Y deportivo San José Por 74 a 67 Con seis tantos Del totorense Alejo Paoloni Que seguirá jugando Estos próximos meses El federal Para Racing Club De la ciudad De Gualeguaychú Una actividad Que ha vuelto Después de mucho tiempo Como lo es Las artes marciales mixtas En este caso Con un competidor Que es Kovach Además Conrado Brasca Que tuvo lugar El pasado sábado 12 de febrero Una pelea En categoría 66 kilogramos Conrado de 34 años Cayó Por knockout técnico En el primer round Ante Francisco Negrete Que tiene 24 años Una oportunidad De Conrado De poder Mostrarse nuevamente En esta actividad De tener la chance De volver En donde Lo han acompañado En su rincón Juan Carlos Trucone Abel Castro Y Nicolás Rodríguez Así que toda la suerte Para Conrado Brasca Que ha vuelto A la actividad Del MMA Las artes Marciales mixtas Que tienen Varios deportistas Practicando Esta actividad En nuestra ciudad La información Nos lleva al rugby El próximo 13 de marzo Día domingo Es la fecha Del debut En esta temporada 2022 De los búhos El equipo De primera división De rugby Del Unión Fútbol Club Que se está preparando Con todo Para encarar Una nueva temporada Hernán Jiménez Volverá a ser el técnico Del primer equipo Del Unión Rugby Club Para esta temporada 2022 Que se avecina 13 de marzo Primera fecha Ante el trébol En condición de local La segunda fecha Estará el 27 de marzo Como visitantes Deportivo Río Adavia Y la tercera jornada El 9 de abril Ante Alma Fuerte Las Rosas Toda la suerte Para los búhos El equipo de rugby De primera división En esta nueva temporada De la Unión De Rugby De Rosario Zona Desarrollo Nivel 3 Otra actividad Que tiene su calendario 2022 Son las bochas Que van a comenzar El día domingo 6 de marzo En Belgrano De Cerodino Serán 9 jornadas En esta primera etapa De los bochófilos Totolenses Que tendrán A la Unión Fútbol Club Como representantes De nuestra ciudad Que tendrá su torneo El próximo 8 de mayo Cuando se desarrollen En las canchas De bochas De la institución celeste De nuestra ciudad Así que La asociación Cañadense De bochas Ya ha confeccionado Un fixture Que los tendrá Los bochófilos De la Unión Fútbol Club Como participantes A partir del próximo 6 de marzo El tenis mixto Organizado por El Unión Fútbol Club Ha tenido su actividad Los días 15 Y 16 De enero Pasado Con muchos Practicantes En las canchas De la Unión Fútbol Club Y también se han jugado Partidos En la Villa Deportiva Del Totora Juniors Los ganadores Y los resultados En categoría C2 Campeones Romina Ferranti Y Sergio Cano De Totoras Finalistas Paola Pafundi Y Julio Cajiano De San Lorenzo Además participaron Cintia Ferreira Y de Renzo Amicuzzi De Nuestra Ciudad En categoría C1 Campeones Noelia Isidori Y Lonel Castro De Totoras Y finalistas También fueron locales Pamela Momo Y Osequiel Carosella En categoría C1 En B2 Campeones Silvia Basso Y Alejandro Morici De Carcaranía Y finalistas Agustina Maza Y Matías Menegasso De Totoras También jugaron Las parejas locales Elizabeth Galván Y Leandro Marinuzzi Y Mariana Peñalba Y Martín Gómez Y María Andrea Y María Andrea Insam Y Hernán Agnovasi También jugaron Y en categoría B1 Campeones Belki Frontera Y Daniel Moriconi De Totoras Y finalistas Los locales Cristina Monge Y Leonardo Moreira También jugaron Viviana Cardoni Y Alejandro Pico Un gran torneo Que se ha disputado En las canchas De tenis Del Unión Fútbol Club Además Vivi Cardoni Junto a la Rosense Roxana Urquiza Participaron De un nuevo torneo Que se disputó En Amstron Los días 12 y 13 Del Corriente Obteniendo un triunfo Y dos derrotas Donde hubo Ocho parejas En total Y por último Nos toca hablar De la Liga Regional Totorense De Fútbol Néstor Fabián Fito Fattori Ha sido elegido Presidente Por unanimidad Por parte de los delegados Y el Consejo Directivo Se ha formado Una nueva comisión De modo que Néstor Fito Fattori Es el nuevo presidente De la prestigiosa Liga Regional Totorense De Fútbol Que en este caso Tendrá a 17 Equipos participantes Hasta ahora Pueden ser más En Primera División El torneo Que va a comenzar El próximo 6 de Marzo Y en el Fútbol Infantil Hasta ahora Son 13 Los clubes Que dijeron Si para esta temporada El sábado 12 de Marzo Dará inicio La semana próxima Tenemos muchísimas novedades Respecto a lo que será El Campeonato El desarrollo Con la participación De todos los equipos Se podrá llegar A incorporar O no Timbuense Timbúes De última Para esta temporada Cómo será El formato de torneo Cómo estará confeccionado De qué manera Y de qué forma Y el fixture Por supuesto El programa de partidos Que lo daremos a conocer Seguramente La semana que viene Porque habrá Muchísimas novedades Como así también Con la gran cantidad De partidos amistosos Que tendrán lugar En los próximos días Y nosotros Vamos a estar informando Al respecto De cómo les va A los clubes De nuestra ciudad Que se están preparando Con todo Para encarar Una temporada futbolística Que se vendrá Con todo Este ha sido El informe Nuestro informe semanal Para la pantalla De nuestro canal 4 Como lo hacemos Cada sábado Se viene AFA Campo 2022 Y queremos que Todos estén ahí Novedades De las principales Empresas Remate de Hacienda En vivo Exhibición y dinámica De maquinarias Plot de semilleros Y ensayos AFA y El Campo Se muestran a pleno El próximo 23 y 24 De febrero En Pujato Ruta 33 Kilómetro 752 Sigamos juntos Haciendo camino Nos vamos Parte final De este noticiero De verano Espero que haya sido De su agrado Es una forma De reflejar Todo lo que pasa En una ciudad Que no se detiene A pesar Del periodo estival A pesar de que Todavía no han comenzado Las escuelas No han comenzado Las clases Los clubes Se están preparando La ciudad Está en pleno Movimiento Y ese movimiento Lo tratamos De reflejar En la pantalla De Canal 4 Junto a Darío Jesús Tawí En nombre de este equipo Gracias por habernos Acompañado Y si Dios así lo quiere Nos encontramos Con el último de verano Para ya Depositarnos En el mes de marzo Cuando el día 5 Estemos haciendo El sábado 5 Estemos haciendo El primer sábado Total Por la pantalla De Canal 4 Gracias por acompañarnos Que tengan un hermoso Fin de semana Y si Dios así lo quiere Nos seguimos encontrando En la pantalla del 4 Junto a Darío Tawí Chao Gracias